Con Gustavo Machado llegando al área chica a defender, se viene el tercer córner de Peñarol, 20 minutos 0 a 0, le van a pegar desde la punta izquierda, atención al centro Terán, para entrarle con la derecha, ahí viaja la pelota, primer palo, cabezazo, Piquerés, ahora gol, Formiliano, gol de Peñarol, Formiliano, pero cabezazo en el primer palo, hacia el segundo, y absolutamente solo entró Formiliano, el que menos solo puede estar en la puerta del área chica, de frente al palo izquierdo, revoleó la bocha, parietal derecho, pelota abajo al rincón, nada que hacer para el indefenso Washington Aguirre, 20 minutos 30 segundos, primer tiempo, Cerro Largo 0, Peñarol 1. Justo, merecido sin dudas, este gol para el equipo de Alasol que había sido mucho más en la cancha, dos cabezazos en el área, bueno, casi siempre termina en gol, y acá ocurrió exactamente lo mismo, dos futbolistas solos fueron arriba, en el último caso, Formiliano, para meter abajo un cabezazo, dejando prácticamente parado a Washington Aguirre, y poner en ventaja a un Peñarol, que sí se lo propone, ojalá me equivoque, puede seguir sumando en este partido. La pasión a los sonidos en las perillas la pone Pepe Medina, ataca a Peñarol, va Piquerés por la izquierda, tocó al medio, primer palo, gol, Teranz, gol de Peñarol, Teranz, en la embestida de Piquerés por la izquierda, con la número 22 en la espalda, corrió, ganó en velocidad, ganó en espacio, campo libre para él, tiró un buscapié el primer palo, y anticipó a todo un pueblo, a Arachán, David Teranz, la tocó abajo en el primer palo, débil, quedó vencido Washington Aguirre, en el primer tiempo, el cabezazo de Formigliano, al ladito del área chica, Aguirre no podía hacer nada, acá la embestida de Piquerés, el toque del primer palo, el anticipo de Teranz, y Aguirre no podía hacer nada, no puede hacer nada, ahora Cerro Largo, que empieza a quedar atado de pies y manos, frente a un Peñarol, que en la primera llegada ofensiva de la parte final, convierte el segundo gol, Cerro Largo, cero, Peñarol uno, Peñarol dos, ahora Formigliano en el primero, y ahora Teranz en el segundo, el sueño empieza a apagarse de a poquito. No salgas de tu burbuja y cumplió medidas sanitarias, el colegio del distanciamiento social, toma boca siempre, si reducimos el riesgo, seremos parte de la solución, seco y departamental, intendencia de Cerro Largo. Sale Peñarol, la tiene Dabson, jugándola sobre Abascal, voy con Alberto, ahora sí. Bueno, un gol que a esta altura, no sé si le queda el partido, pero Peñarol sacó la distancia, muy pero muy difícil de acortar, otra vez un error defensivo, solo, absolutamente solo aparece David Teranz, quien inicia justamente la jugada, para tocar corto, en el primer caño, digo bien, y vencer a un Washington Aguirre, que bueno, nada pudo hacer. Ahí va a venir el córner para Peñarol, me tomo un segundo para anotar acá, va a venir el centro desde la punta derecha, y va a pegar Baez, ahí va el centro, primer palo, no pudo ganar, allá el jugador de Cerro Largo va centro, el segundo palo, me gusta, me gusta, me gusta, allá la domina, de aquel lado el jugador de Cerro Largo, penal, en la entrada por la izquierda de Baez, si no me equivoco. Sí, un disparo al área, creo que fue de Mauro Brasil, que se había ido al ataque, rebota en la mano de un favorito de Peñarol, nadie protesta, nadie protesta, porque este también era penal, ¿no? Este era penal, como el anterior, este también era penal, no podía equivocarse dos veces el árbitro Diego Ribay. Ayúdame con el ejecutor, es imposible. O ayúdame vos, Rodrigo. Penal para Cerro Largo, cantame nomás, 26 minutos, no es Echeverry, Cayetano es, ¿no? ¿La 18? No, 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 Cayetano se retiró. De acá es imposible ver quién es, ¿eh? Si me ayudás, Rodrigo, va a venir el penal para Cerro Largo, 26.30, te escucho. Ahí se prepara el futbolista de Cerro Largo para rematar, todavía no lo toma la imagen, Stoll es el que va a patear, o en manos de Cajel Machar, centro que había metido Bonito, lo patea Stoll. Un gol de Cerro Largo para soñar, ahí va Stoll, pasos cortos, va Stoll, 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 gol, 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 de Cerro Largo, Mauro Stoll, suelo decir, así se patea un penal, así me gusta a mí, al ángulo superior izquierdo, el tiro alto y fuerte, imposible, que un arquero que por, más que sea largo, elástico, lo que vos quieras, que sea Superman Flash, el superhéroe que se cantoje, es imposible que llegue Stoll en la primera que tocó después de entrar, abrió el pie derecho, ejecutó fuerte, alto, a la izquierda en el arco que da la rural del Prado, y sueña Cerro Largo, soñar, soñar no cuesta nada, 27 del segundo, Cerro Largo 1, Peñarol 2, Stoll de penal. Penal, muy bien, le pegó el Exen Racing arriba, a la izquierda inatajable para Kevin Dawson, fue penal, no cabe ningún tipo de dudas, no necesitamos repetición para saber que fue evidentemente penal, y como decía, no, no podía errarle otra vez Diego Ribeiro, errarle entre comillas, porque realmente existió la mano dentro del área y Stoll la mandó a guardar. Creo que esto tiene que servir como un envión, como una insección alímica para el equipo de la Chan, que ahora está un poco más dispuesto, incluso Daniel lo hizo a cambios ofensivos, vamos a ver si dan sus resultados, frente a un Peñarol que se fue quedando lentamente, ya no ataca, no es tan incisivo, pero claro, corre con la ventaja de que marcó un segundo gol apenas a los cinco minutos del complemento. Largo tiro adelante, Dios mío, lo que salta, Nahualpan, ocho metros saltó, con ese peso que tiene y todo, cabeceó sobre un costado, ahora sale atrás el equipo carbonero, le pega Cajelmacher, mirá cómo termina Peñarol, la pelota en el fondo del equipo Arachán, le pegó Ferreira, balón a dividir, saca Cajelmacher, domina Cerro Largo en la mitad de la cancha, no se entendieron dos compañeros, y aparece recuperándola al equipo carbonero, la pisa Álvarez, la pierde, la pierde, la pierde de aquel lado, pero la recupera después buscándola Álvarez de nuevo, le quitan la pelota, la recuperó Cerro Largo, 48, 50 de 50, largo, tiro arriba para Borges, a ver si gana, no, la pelota picó y se le fue, y Cajelmacher la saca de volea sobre un costado, sufriendo Peñarol en el final, contra el corajudo Cerro Largo que merece el 2 a 2, que casi lo encuentra con un remate en el palo recién, a los 46 minutos, apertura a la derecha para Machado, sueña la azul y blanca, sueña, va Machado, lo bailó al marcador, tiró centro, ¡cabezazo! ¡Gol! ¡Por qué! ¡Gol! ¡49, 2 a 2! ¡Gol! ¡Sueña Cerro Largo, sueña con el corazón en la mano! Hace largo rato se había tirado encima de Peñarol el equipo, Arachán, parecía que habían invertido las camisetas, parecía que el histórico equipo del continente era Cerro Largo, merecía el empate hacia el largo rato, el equipo de Daniel lo encuentra, ¡qué lindo que es soñar! ¡Soñar no cuesta nada! ¡Soñar y nada más! ¡Con los ojos abiertos, Cerro Largo! ¡Borges empatándole a los 49 a Peñarol! ¡Dos a dos! ¡Y seguimos soñando, señor! Un calco de lo que pasó en Melo, no podíamos irnos con las manos vacías, ahora a defender con uñas siguientes este resultado, no podíamos caer frente a este Peñarol paupérrimo en los últimos minutos del encuentro. ¡Qué bien que la cabeza de Benzo Borges le cambió la dirección justamente a la pelota, venciendo a Kevin Dawson y poniendo justicia por lo que había hecho justamente el equipo en los últimos minutos de juego!